¡Oh! ¡Para decir, Chiqui, por supuesto, la primera edición con Max, hermano mío! ¡Está cansado! ¡Está cansado! ¡Pilari, lari, eh! ¡Sí! ¡Mira lo que se dice! ¡Mira las cosas que me dicen! ¡Ya está! ¡Ya lo vas, pariente! ¿A quién? ¡El hermano mío! ¡Lamentablemente! Lamentablemente, como hubo muchos grupos, no se organizaron bien los tiempos, ya con esto nos empezamos a despedir, dándole las gracias, cariño y gracias. ¡Lupámonos! ¡Gracias! ¿Con quién contigo? ¡Sí! ¡No tenemos dónde quedarlo, chiquilla! ¿Lo aceptan en la casa o no? ¡Ah, Dios! ¡Ya! ¡No se puede hacer nada! ¡No se puede hacer nada! ¡No se puede hacer nada! ¡Ya, hermano mío! ¡Mira, te voy a contar una pequeña historia, Jaimito! ¡Ya, pariente! ¡Cuénteme! ¡Para el público! ¿Se acuerdan que yo les dije que había una mujer que me había engañado, cierto? ¡Que te cagó! ¡Sí, sí! ¡Se sabe más! ¡Sí, sí! ¡Esto! ¡Pero yo casi atiro la mola, cabrón, cuando dije, ah! ¡No, que, qué, qué, tate! ¡Te estás pegando una loca pero firme! ¡Que cabrón está un poco! Pasó, Quilla me dijo, ¿Se es que es un monón? Dime. Así, compañero, era para la tera. Me dijo, hermano, ¿por qué hoy nos juntamos en el Guaso Chileno a las 3? ¿Al ladito un poste? ¿Ya? Yo le dije, ya, hermano. ¿Nos juntamos a las 3? ¿Igual no? ¿Qué pasa? ¿Sabes la hora o se termina? Hermano, llegué a las 1 y media, compañero, cargados de hambre. ¿Era las 4 de la tarde? ¿Y todavía no llegó? ¿Era las 5 de la tarde? No llegó. No llegó. ¿Era las 7 de la tarde, Jaime? ¿Estás enamorado? Y no llegó. ¿Y ahí qué llegó? ¿Cómo quedaste? ¡Abrazado en un poste viejo! 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 Este álbum de nunca llegaste Me dijiste que allí te suena Y el recuerdo que te recorraste Y había coche en el cuide de esquina ¡Viva la buena buena forma! ¡Marina, salí de Paula y el resto de la fallecía! ¡Viva la buena forma! ¡Marina, salí de Paula y el resto de la fallecía! ¡Viva la buena forma! ¡Marina, salí de Paula y el resto de la fallecía! ¡Viva la buena forma! ¡Marina, salí de Paula y el resto de la fallecía! ¡Viva la buena forma! 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 Eh... ¿Qué onda, coño? Ey, y hoy en día estoy en el piso... ...no sé si... ...es más o menos seguimos con todas las mujeres malas mentidosas... ...con las que estén levantando... ...porque la mayoría de las mujeres malas... ...andan con el pelo suelto, guacho... ...y con su calla... ...y con el rojo... ...yo no va... ...y mira todas esas mujeres malas... ...mala... ...pero mátala con una sorbidosa y de ternura... ¡Vamos! 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 ¡Bienvenido, compañeros! ¡Porque somos tus amigos de siempre! ¡Y nos tiene! ¡Y nos tiene su fuerza! ¡Rachela! ¡Vamos! ¡Bienvenido viejo! ¡Nos tenemos alice! ¡Decido, vamos! ¡Decidos, vinculantes! ¡Vamos los más calientes! ¡Vamos! ¡A mi mucho que pase conmigo! ¡No me llores, amigos! ¡Volí! 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 ¡Sinme por la mujer de mujeres! ¡Vamos a caer a mujeres sin que nada! ¡A con los hombres! ¡Volí! ¡No me llores, amigos! ¡Volí, volí! ¡Volí, volí! ¡Que ríe a que te deshacere! ¡Más de bonito! ¡Mi gente! ¡Volí,orphante! ¡Volí, эsí! ¡Volí! ¡Volí, HERE WE! ¡Volí, Merdi! ¡Volí, espera! ¡Volí! ¡Volí, VERLO,iplgia! ¡Volí! ¡Volí, tweaks! ¡Pensate! ¡Volí,lvania! ¡Volí,еть! ¡Volí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡San, san, san! ¡San, san, san! ¡San, san, san! ¡Fuerta de este camino! ¡Y los amigos de la lucha! ¡El camino de la lucha! ¡Sue cierta mi guacho! ¡Se despiden sus amigos de siempre! ¡Los libres! ¡Y su fuerza! ¡La tierra! ¡Los libres! 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 ¡Los libres!